Ordenan arresto del periodista Gonzalo Guillén por dos días. ¿Por qué? Al comunicador se le exigió rectificar y desmentir algunos señalamientos que había hecho contra el empresario Carlos Matos. El periodista Gonzalo Guillén deberá cumplir una medida de arresto por dos días, según dieron a conocer desde el juzgado 11 penal del circuito de Baranquilla. El órgano judicial enfatizó que el comunicador incurrió en un desacato a un fallo que había emitido el Tribunal Superior de la capital aflanticense, en el que se le ordenaba rectificar y desmentir algunos señalamientos que había hecho en contra del empresario Carlos Matos. La decisión del alto tribunal de Baranquilla fue emitida a finales de 2022. Sin embargo, Guillén habría continuado lanzando ataques contra Matos, que ya fue condenado por la justicia colombiana a través de sus redes sociales, razón por la que deberá someterse a dos días de arresto. Según indicaron desde el tribunal, a pesar de que el 6 de febrero de 2023, el periodista publicó a través de su cuenta X ante Twitter un mensaje en el que rectificó los señalamientos contramados para el organismo dicho texto no oculto con lo solicitado, razón por la que se recalca en que Guillén incurrió en un desacato. Sin embargo, de la mera confrontación de la respuesta ofrecida por los incidentados, se advierte que el señor Gonzalo Guillén Jiménez se abstiene de rectificar los términos publicados en su cuenta de la red social X, arroba heliodóptero, indicaron desde el organismo. Incluso desde el organismo indicaron que el periodista nunca debió rectificar los ataques contra Matos, puesto que el texto publicado en sus redes sociales no consiguió el objetivo inicialmente planteado, que era corregir la información que se había dado a conocer sobre el empresario. La rectificación no se entiende cumplida, pues no logró el propósito perseguido y se quedó en el mero anuncio, ya que no corrigió la información que había publicado sobre el señor Carlos Matos Barrero, y cuyo contenido expresara lo dispuesto por el juez constitucional de segunda instancia, en la parte resolutiva de su decisión. Y es que, en el fallo expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, el 20 de diciembre de 2022, se señala que el periodista había publicado más de 35 trinos en los que no ha escatimado esfuerzos para referirse al mismo, en los degradantes términos que ya se han señalado y que no se reiterarán para no hacer revictimización del afectado. Fallo que obligaba a Gonzalo Guillén a retractarse permitido en diciembre de 2022. Algunos de esos calificativos impuestos por Guillén sobre Matos eran federasta, corrupto, lavador de activos y determinador de masacres. Por tal motivo, el tribunal con ponencia del magistrado Jorge Eliezer Mora ordenó al también fundador de la nueva prensa rectificarse a partir de la fecha de notificación de la decisión. La determinación del organismo estaba basada además en que, señaló Mora, los ataques de Guillén denotan su ánima adversión visceral contra el actor y el ánimo de despreciarlo, humillarlo y desvalorizarlo. Incluso desde el tribunal enfatizaron en aquella ocasión en que las críticas del periodista hacia el empresario no representaban el ejercicio de la libertad de prensa. De hecho, para el organismo, los trinos publicados por Guillén son mensajes entendidos como actos de ciberacose y hostigamiento que violan su derecho, el de Matos, a vivir libres de humillaciones, así como la atribución de responsabilidades penales por la comisión de delitos, pese a que no existen sentencias judiciales que comprueben eso. Las afirmaciones cuestionadas resultan abiertas y deliberadamente violatorias de derechos fundamentales, por sus contenidos contrarios a la realidad, sin soporte alguno, lo que se tornan subjetivas y parcializadas", señalaba el fallo.